Tanto pasar y pasar, tanto pasar por aquí Los guaraches en mi acá, donde buscas yo a mi María, 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 María es mía Y se cayó el arbolito, donde yo me divertía Donde pasaban las tachas de la Tijano Con mi María, 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 María es mía Y se que me han de quitar Las veredas por los tiempos Las veredas estarán Pero la que sea cuando María, María, María es mía Bonita es una pasión Cuando nos traía la greña Se me bajó el corazón Al recordar a mi dueña María, María, María es mía Yo no soy santo, yo no Se va a veces y ama por alto No me empujo ni al traganto Al pensar En María, María, María Mariquita es mía Mariquita es mía Dicen que me han de matar Por una dada muy fría Por una dada muy fría Por una dada muy fría Las celdas que me matan Me las causan Mi María, 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 María Mariquita es mía